Conforme avancen las horas, quedándose unas lluvias un tanto más ligeras, algunos chubascos no como han estado en los últimos días, sobre todo en el fin de semana. La región del norte y el noreste, el anticiclón avanzando, trayendo sus altas temperaturas, sus altos valores, escasa nubosidad y ya sabemos, ni hablar de las precipitaciones, estas también prácticamente escasas. Ciudad de México el día de hoy tiene valores 14 con máxima de 24. Condiciones parcialmente nubladas, chubasco y tormenta ocasional en un 50%. Que ojo lo que le mencionaba, va desapareciendo prácticamente a partir de mitad de semana, mañana miércoles en un 20% y el día jueves alcanzando máximas de 26 grados, un día mucho más cálido. Para Monterrey 23 con 34 los valores, soleado, bochornoso el ambiente y nada de precipitaciones, los valores se mantienen en los próximos días 34, 35 grados y el ambiente pinta caluroso para los próximos días. Guadalajara 16 con 29, algo soleado, también algún chubasco ocasional puede estarse registrando, sabemos zonas montañosas en las sierras, no de larga duración, pero puede estar presentándose sobre todo a lo largo de este día. El occidente del país, gran parte del territorio con precipitaciones a excepción de Apatzingán y Manzanillo, para Morelia y Chilpalcingo hay probabilidad de tormenta, máximas de 26, 28 grados, para Apatzingán 36, completamente despejado, algunas nubes, así como para Manzanillo con máximas de 32 grados. El resto de los puntos con algunos chubascos a lo largo del día, los valores que ya sabemos se mantienen arriba de los 31 grados, soleado, pero con estas precipitaciones vigentes. Por su parte, para otros puntos como Puebla, 11 con 25, parcialmente soleado, el chubasco ocasional en un 50% que le estaba mencionando, que está sobre todo en todos estos puntos que vemos también para Toluca, pero con valores mucho más frescos, mañana fría de 9 grados, máxima de 21, y este chubasco es ligero en un 30%, prácticamente escaso, nulo. Para León, 15 con 28, algo de sol, vienen alcanzando los 32 grados al menos hasta el día jueves, pero el día de hoy pinta un día mucho más cálido. El noreste del país, nada relevante, soleado, algunas nubes, sus altas temperaturas, 37 grados para Nuevo Laredo, Reynosa, Linares con 34, San Luis Potosí 27, el resto de los puntos arriba de 33, 34 grados. Para Pachuca, 10 con 23, algo de sol, también algún chubasco puede estar vigente. ¿Qué vemos para Saltillo? 17 con 26, nada relevante, un día muy fresco, pero los próximos días pintan cálidos. Un gusto habernos acompañado con la información del pronóstico del tiempo, tenemos mucha más información aquí en Milenio Noticias. Un gusto habernos acompañado con la información aquí en Milenio Noticias.